Buenas noches, perdón porque somos los últimos y vamos a tocar una canción dedicada para Peña del Pozo vamos a hacer una buena amiga allí y vamos a tocar una canción 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 y... 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 Y aunque vivía, sería extraño, sí Si fuera todo, ¿quieres sobrevivir? Sería extraño, sí Y acabas llorando, ¿y por qué por mí no serías malos? ¡Viva! 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 ¡Viva!